¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Vamos a ver qué ha hecho la comunidad en estos días de fiesta. Empezamos con el primero de los clips. Ese gemano. Hay gente que aún no utiliza este arma. ¡Qué trueno dice! ¡Imprimate el primer, segundo, tercero! ¿Cuarto? ¡Wow! ¡Menudo 4K tan loco! ¡Muy buen clip! ¡Continuamos, hombre! Con nuestro compañero argentino, Luke. Vamos a ver qué es lo que hace el titán de Colosos. ¡Pone 5K exóticos! ¡Mata primero, segundo, tercero! ¡Campeón del mundo! ¡Oye! Celebrando la victoria de la Argentina, por supuesto. Tan solo le queda uno. ¡Ahí lo tiene! Y a 9 de vida consigue matarlo. ¡Muy, muy buen clip! Este momento definitivamente no fue bueno para mi salud. Vamos a ver lo que ocurre, chicos y chicas. Situación complicada. Uno para cuatro. Entra por la zona del Monster. Hay una persona que estaba oculta en el humo. Está pidiendo silencio. Quiere hacer un ninja, ¿no? Le acaban de colear que tiene un humo y una flash. Pues con toda la calma, chicos y chicas. Ah, bueno. Ahora tiene la flash. ¿Por qué no la han... porque la han culado que tiene una flash y no la tenía. Da igual, chicos y chicas. Se pone a defusar. Y si aparece... Lo logra. Por lo tanto, rondaza que se acaba de marcar. Pero vamos a ver un 4K con la USP clean. La verdad es que sí ha sido limpio. Ahora vamos con un ace de afro. Vamos a ver. Ese partido de hit contra Sinners. Que para los latinos americanos, que a lo mejor no cojan estos equipos. Son dos equipos tier 2 bastante, bastante fuertes. Como habéis visto. Bueno, hit equipo por cierto francés. Tiene a Jack-Sick, como estáis viendo. Que es bastante más famosa. La Laki también. Y bueno, el 5K es sensacional. Vamos a ver el siguiente clip. Fan de Naruto. ¿Tengo que ver Naruto en streaming? Estoy viendo One Piece. Este no me equivoco es Madara. Eje de Naruto es como que lo he visto... Sí y no. O sea, sé la gran mayoría de lo que pasa. Y eso que no me gusta es poilearme. Pero es que he visto Shippuden. He visto normal. No sé por qué está hablando Naruto. En fin. Menudo 3K se acaba de marcar con esta USP. Entonces ahora le queda uno. Y un ace muy, muy top. Uno versus cinco ace. Vamos a verlo. Mapa de inferno. Zona de banana. 12 a 7 ganando. Mata al primero. Mata al segundo. Tiene la bomba. Le dice uno. Puedes clutchear. Confía, chicos y chicas. En que se haga la ronda. Vale. Acaba de... Acaba de fallar. Bueno, bueno, bueno. El avión ese le acaba de perdonar la vida. Mata al cuarto. Me cola en que está banana. Y aquí simplemente hay que esperar. En ese offhang en la que se abra. Y conseguir el ace. Seguimos, chicos y chicas. Volvemos a Mirage. Vamos a ver lo que se hace aquí al compañero. Le tiran un moling. Muy bueno para sacarle de posición. Pero aún así se hace un transfer de locos. Se queda 20 vidas. Pero se la pela. Se carga el cuarto. Se más ronda. En un 12 a 13. Y consigue el ace. Continuamos, chicos y chicas. Y este, si no me equivoco, es... Ah, no. Quedan dos clips. Perdonad. Este es uno de los disparos más heavys que he hecho en mi vida. Vamos a ver. Pide flash. Estoy intentando spotear a alguien. Bueno, yo le he reportado a que le metí a este tío. Este locos. Y este es el último clip que me han dicho que no es ninguna kill. Pero que Mones, si al parecer, se mueve como los dioses. 30.000 horas de movimiento. Este se llama el clip. Vamos a ver qué es lo que hace. Lo de que consiga el salto mientras acuchille y no perder velocidad. Es la primera vez que lo he visto en mi vida. ¿Y vosotros? ¡Guau! En fin, chicos y chicas. Toca la segunda sección. Fails y momentos graciosos. ¡Empezamos! La seguridad es el menor problema de estos chavales. ¿What? ¿Que está inundado? ¡Y siguen jugando! Pero son de... Es... Que se van a resfriar, cabrón. Fijaros este. ¿What? Ah, claro. Tienen que poner los cables hacia arriba. O sea, por la parte de arriba. Porque si no se pueden... Dar un chispazo como poco. Bueno, el ordenador a toda por culo. Yo me preocuparé más en desalojar el agua. Que si se atropean los ordenadores es complicado. Me encanta cuando eso ocurre. Vamos a ver. Vale, salta. Se hace al de luna. Ahí tiene a uno. Perfecto. Coge el AK. ¿What? La granada le ha parado todas las balas. Ya me jodería, cabrón. Seguimos. Ping pong con el AK. Vamos a ver. ¡Ah, bueno! Le han disparado al AK y le devuelve con el AVP. Vamos a verlo de nuevo. Fijaros. Han disparado al AK y luego la devuelve con el AVP. Ay, jugando un poquito con el AK. Continuamos. No entiendo nada de lo que pone este clip. Dios, la física y el movimiento de este juego. Está, está tocada, está tocada. Y por último, y con esto acabamos, el clip del Tito Gaules. Vamos a ver qué es lo que ocurre. 7-1 ganando. Se podría considerar espalda. Gaules, yo pienso que te han robado las cosas como son. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.